Ni contigo el sol te enredadera Escucha el 4 Ana Cecilia Loyo, escena 1, toma 1 Ni contigo el sol te enredadera Ni contigo el mar que nos espera Ni contigo el mar que nos entrega su oceania Suelo hacer pirueta en tu sonrisa Sueles hacer luz y me matizas Sueles hacer luz y desvaneces las heridas Vuelas con mi boca regalándole sabor Vuelas con mi canto encimismado en tu dolor Vuelas con miradas que son alas de ilusión Y haces de mí una canción Y contigo el sol te enredadera Ni contigo el mar que nos espera Ni contigo el mar que nos entrega su oceania Suelo hacer pirueta en tu sonrisa Sueles hacer luz y me matizas Sueles hacer luz y desvaneces las heridas Vuelas con mi boca regalándole sabor Vuelas con mi canto encimismado en tu dolor Vuelas con miradas que son alas de ilusión Y haces de mí una canción 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 Gracias.